Cambiaron la historia de su primer encuentro con Carlos, exageraron sobre sus episodios de bulimia, y hasta ocultaron lo que pasó con su matrimonio tras el nacimiento del príncipe Harry. Estas son solo algunos de los momentos en la vida de Lady Di que la serie de Crown decidió modificar o eliminar. Cambiaron la historia sobre cómo Lady Di conoció a Carlos. Aunque en la serie de Netflix se muestra que el primer encuentro de los príncipes se da de forma espontánea, lo cierto es que Diana conoció a su futuro esposo gracias a su hermana mayor, Sarah Spencer, quien los presentó en una fiesta. De hecho, en una entrevista Sarah reconoce que, aunque ella también salió un tiempo con Carlos, actuó de cupido presentándoselo a su hermana de todas formas. Exageraron sobre sus episodios de bulimia. Según Roberto Devorick, asesor y confidente de la princesa, el trastorno alimenticio de Diana es un tema que se repite incesantemente en la serie, ya que la muestran todo el tiempo dándose a tracones para después ir al baño a vomitar la comida. Sin embargo, aunque sí tuvo fuertes periodos de bulimia y esto afectó su autoestima y salud mental, fue un hecho puntual en su vida. Roberto señaló que Lady Di era muy saludable para comer, además reveló que la princesa era casi vegetariana y fanática de comer pasta. Estaba obsesionada con aprender sobre mujeres. Una de las características de la princesa que no se retrata en la producción de Netflix es que a Lady Di le gustaba estudiar y aprender sobre las mujeres más poderosas del mundo. Es por esto que Diana leyó las biografías de personajes célebres de la historia como Eva Perón o Madame Marie Curie. En realidad no necesitaba lecciones de protocolo. Diana y su familia eran parte de la nobleza británica y de hecho los Spencer eran de un linaje mucho más extenso en el Reino Unido que los mismísimos Windsor. Es por esto que, aunque la serie muestra que la abuela de Lady Di tuvo que enseñarles estrictas lecciones de protocolo, la princesa en realidad nunca las necesitó, ya que ella nació en una familia noble que se relacionaba desde hace tiempo con la realeza. La serie eliminó la historia del nacimiento de Harry. Si bien la misma Lady Di confesó que el nacimiento del príncipe Harry había sido un hecho crucial en su matrimonio, los creadores de The Crown decidieron omitirlo. Lo que en realidad pasó fue que la pareja estaba muy emocionada con el nacimiento de un nuevo hijo. De hecho, a diferencia de cómo solían ser, Diana y Carlos estaban muy bien como pareja y se acompañaron mutuamente en el embarazo. La princesa incluso declaró que aquellas semanas habían sido las que más unidos estuvieron a lo largo de toda su relación. Sin embargo, todo se volvió a quebrar en el momento que nació Harry, ya que Carlos esperaba con ansias que fuera una niña. Aquel hecho rompió para siempre el matrimonio de los príncipes, cuya relación estalló y se fue a la basura. Diana no cantó en el video que le regaló a Carlos. Si bien es real que el príncipe Carlos despreció cuando la princesa quiso darle una sorpresa bailando Optan Girl en un escenario, cuando muestran que ella le regaló un video interpretando una canción del fantasma de la ópera, es un hecho bastante impreciso. Y es que nadie excepto Carlos ha visto aquel video, por lo que no se sabe qué contiene en realidad y si estaba bailando, cantando o quizá haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, para aprovechar la hermosa voz de la actriz Emma Corrin, la producción se puso creativa e inventó que Lady Di había cantado. La princesa Margarita no se involucró en la boda de los príncipes. En el capítulo que retrata los momentos previos a la boda real entre Carlos y Diana, se muestra cómo la princesa Margarita habla con su hermana, la reina Isabel II, para que detenga la boda de su hijo, ya que sabía que Carlos no estaba enamorado de Lady Di, sino que de Camilla Parker. En realidad, no existen registros de que aquella conversación haya sucedido e incluso, Helena Bonham Carter, actriz que interpreta a Margarita, confesó que fue ella quien le aconsejó al guionista que incluyera esa escena. ¿Y tú? ¿Conoces otra verdad sobre Lady Di que haya ocultado la serie The Crown? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!